¿Qué es el Dictámenes de la Ciudad de la Ciudad de México? instrumentos para favorecer a los propietarios de los inmuebles señalados, ya que se trata de establecimientos que han operado desde hace varios años con un uso de suelo contrario a las actividades que realizan y obviamente operan bajo la complicidad de la delegación y de la CEDUBI. No podemos cerrar los ojos y convertirnos en legisladores de lo ilegal, no podemos poner intereses monetarios o políticos por encima de los intereses de los ciudadanos que votaron por nosotros para representarlos. Lo que debemos ser es legisladores que beneficien a las personas, debemos ser legisladores que apliquen la ley. En el Partido Acción Nacional nos oponemos a la modificación arbitraria de cualquier plan de desarrollo urbano que pretenda beneficiar a unos cuantos y afectar a la mayoría de los habitantes. deslindemos responsabilidades de quienes no hicieron su trabajo. Solicitamos la revisión exhaustiva de los dictámenes desde estos y los que vengan y la explicación de las autoridades correspondientes.